Muy buenas a todos, seguimos con un poquito de dobles y es que acaban de activar el parche 1.83 Bueno, lo que viene a ser las notas del parche, no el parche en sí, se vendrá el jueves, es decir, mañana Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos cambios, tenemos muchas cosillas, ya sabéis que viene el nuevo Vegemood, se llama Shabit Y ahora vamos a verlo, así que como nos han hecho un vlog, habrá que echarle un vistazo Ojo, pone nuevos combos y nuevas animaciones, esto se viene, a ver, las hojas encadenadas creo que ha sido el arma más bugueada de todas Así que ya veremos, a ver Bueno, aquí lo tenemos, cambios en la forma de cazar con las hojas encadenadas Ahí vamos a ver, resumen Por cierto, esto es de skin nueva, de nuevo Vegemood, o de nuevo pase, ya no me queda claro Pero bueno, yo diría que de nuevo Vegemood La renovación de las hojas encadenadas llega el día 2 de diciembre Incluye cambios en los combos para dotarlos de roles específicos Ajustes en las técnicas especiales y modificaciones y mejoras de calidad de vida Ahora las hojas encadenadas cuentan como un nuevo combo que inflige daño hiriente O sea, a ver Las hojas encadenadas estaban un poquito más específicas en daño apartes Hacían daño de stun, evidentemente con menor potencia que otras armas Y atacaban bastante rápido Y se podían hacer golpes muy fuertes con ellas Si a esto me añades daño hiriente Un combo que hace daño hiriente Ojito eh, a tenerlo en cuenta Tres tipos de daño en un solo arma Bueno, cuatro si contamos el daño normal Simplicidad con estilo Las hojas encadenadas son una de las nuevas armas más emblemáticas de Daules Célebres por su gran movilidad y velocidad de ataque Son el arma favorita de muchos en la llena Tanto veteranos como novatos Las hojas encadenadas son muy versátiles Y es evidente que tienen estilo Que tienen estilo Ay, como yo Con mi flau De Goku Pese a ello El conjunto de movimientos, técnicas especiales y modificaciones del arma eran bastante simples Y una vez que dominaba sus particularidades No ofrecían mucha diversidad de combate Muchos de los jugadores siempre terminaban usando una sola técnica especial O combos buenos A ver, no nos engañamos Las hojas encadenadas tienen un combo Literal ¿Vale? Y luego cuando saltas y golpeas O saltas y golpeas fuerte Ya está O sea, es que no era más ¿Vale? No había mucho más que hacer ahí Así que un combo bueno tenía No os engañéis Tampoco La renovación Vamos a ver ¿Qué le vais a hacer? Para que sea más entretenido salir a cazar con las hojas encadenadas Hemos decidido darle un buen repaso a esta querida arma Para ello Se ha otorgado a cada combo un rol de combate Se han reequilibrado y perfeccionado las técnicas especializadas Y modificaciones para que el arma sea más efectiva y diversa Y se ha llevado a cabo varias mejoras de calidad de vida Vamos a profundizar En todos estos cambios nuevos y emocionantes Mecánicas del arma Bueno, 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 bueno Vale, a ver Las hojas encadenadas Ya sabéis que este es el medidor que va cargando las bolitas Y luego posar las bolitas Utilizando para hacer esos golpes fuertes ¿No? Dice aquí Ahora Cada ataque individual rellena el medidor en una cantidad fija ¿Vale? Ataques normales rellenan el medidor Perfecto Una cantidad siempre igual Pum, 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 pum Antes este medidor era relativamente impredecible Puesto que se rellenaba en función del daño infligido Este sistema a veces hacía imposible que el medidor se llenase con los ataques Como al enfrentarse a un Boreus con armadura Vale, se complicaba un poco No te voy a decir yo que no Así que ahora cada golpe Una cantidad fija ¿Vale? Inercia Las marcas pequeñas que aparecen bajo el medidor del arma Ahora tienen un nombre oficial Inercia Vale, o sea tú antes decías Voy a rellenar las bolitas Ahora tienes que decir Voy a rellenar la inercia Yo no le hubiese puesto ese nombre en español Pero, eh Ahí cada uno Su mecánica no ha cambiado Se consiguen al rellenar el medidor Y sirven para realizar técnicas especiales Hasta ahí todo igual Perfecto Sigamos Movimientos y combos Ojo que no viene un vídeo con movimientos y todo Bueno, 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 bueno Borde afilado Que viene a ser un ataque ligero Ataque ligero Ataque ligero Ataque ligero Ataque ligero O sea lo que viene a ser Al botón primario Pa, 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 pa A eso le llaman borde afilado ¿De acuerdo? El combo ligero clásico no ha cambiado Pero ahora es el ataque que más rellena el medidor Ojito con eso, eh Si logras apropiar todos los golpes de este combo rápido El medidor se llenará por completo Y con un medidor lleno se consigue una de, una bolita de inercia Al final de bolita se va a quedar Vale, o sea que haces el, el cinco veces el ataque Dijéramos fácil, ¿no? El ataque ligero Ya tienes un combo que te va a rellenar si o sea una bolita Me parece bien Vuelta de hoja Ataque ligero Ataque ligero Ataque ligero Y mantener el ataque pesado Más ataque ligero Que es el El que damos Hay vueltas ahí Como un torbellino Y luego pum Un golpecillo más Y ahí no nos cuentan mucho más Aquí persiguen abajo Pero escucha Vuelta de hoja Es lo que acabamos de leer ¿Vale? Quiero ver el vídeo Voy a Voy a hacer una pausa aquí Ay Sin musiquita Esto tiene Espera, espera, espera Espera, espera Cálmate, cálmate ¿No tiene esto sonido? Pero bueno Pero bueno, Daule ¿Cómo me pones esto sin sonido? Venga, no pasa nada Te lo perdonamos por ser tú, ¿eh? ¡Estáte quieto, hombre! Que tengo que atinar con esto Aquí, vamos a ver Golpe, golpe, golpe Rueda Taca, 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 taca Pam 129 de daño hiriente ¿Lo habéis visto? Ojito, ¿eh? Ahora Lo hacen de lado para que veas Como está la curvatura El add de luz Pero es que al final del todo Acaba con daño hiriente Aquí lo tenemos 129 apartes Y 149 de daño hiriente De gratis O sea De gratis Pues nada A lo mejor Las ponen un poco rotas Bueno La vuelta de hoja Destaca ahora Como el combo de daño Por excelencia De las hojas encadenadas Este combo Permite infligir un buen Número de golpes A tu oponente Si sabes cómo sacarle partido Antes Si el Vegemuda El que estabas atacando Se movía Aunque fuera un poco Durante la ejecución del combo No podías seguir golpeándolo Esto es cierto Aquí es verdad Que hemos visto Que se movía De aquí a aquí Y antes En cuanto decías el combo Tienes que estar parado Sí o sí Además Hemos aumentado El daño general del combo Reducido el consumo De aguante Por lo que Si bien se ha reducido Ligeramente el número de golpes El ataque giratorio Ahora es más eficiente Que nunca Lanzamiento encadenado Se ha reemplazado Con el nuevo combo En bate Es decir Que han cambiado El otro por este Madre mía Dice En bate lacerante Una serie de brutales ataques De corto alcance Que infligen daño hiriente Hasta ahora La pica de guerra Era la única arma Con la habilidad Inherente De infligir heridas Pero hemos decidido Añadir la mecánica A este combo Para dar más diversidad Al tipo de daño Que se puede infligir Con hojas encadenadas Pues ni tan mal O sea Han cambiado El otro combo Por este Y básicamente este es En vez de atacar A más partes Se centra En las partes Más cercanas Que tengas Pero hace bastante Más daño Así que bueno No tiene mala pinta No tiene mala pinta Y luego tenemos Una nueva Novedad Tirón de cadena Moverse hacia adelante Más ataque pesado Uh Esto es interesante Han metido Y combinado La mecánica De acercarte al vehemus Con las ajas encadenadas Pero a su vez Golpeándolo Espérate Esto dura dos segundos Por favor Ponte bien Cógete buena calidad Que le damos Te acercas Ah ojo O sea El hecho de acercarte Es lo que le golpea Bueno Pues cuando estás lejos Si lo haces Pues oye Ni tan mal Bueno Pues está bien Está bien Y como veis Ha hecho dos tipos de daño El de stun Y el de partes O sea Que es que ahora mismo Puede ser el arma más rota del juego Ya veremos Según cantidad de daño Tirón de cadena Se ha separado De las técnicas especiales De danza del segador Y danza insaciable Para transformarse En un movimiento básico De las hojas encadenadas Gracias a ello Se consigue más flexibilidad Y no depende tanto De la técnica especial Equipada Mientras estás lejos Del vehemus Pulsa una dirección Y el botón De la tecla de ataque Pesado Al mismo tiempo Para arrojar la cadena O sea Haces un ataque pesado Cuando estés lejos Del vehemus Fantástico Vale Y luego Eliminado hojas oscilantes Ataque ligero Ataque ligero Ataque pesado Ataque ligero Que es el combo Que habíamos comentado antes Que es el que atacaba así Más ampliamente Queríamos dar A cada combo Un rol de combate específico Y cuando lo actualizamos Descubrimos Que hojas oscilantes No ofrecían nada Que no ofrecieran los demás Por lo que decidimos eliminarlo Así que F Por hojas oscilantes Te recordaremos siempre Y técnicas especiales Vamos a ver Vamos a saber Porque ya sabéis Que cuando elegís el arma Tenéis unas opciones Debajo justo Que bueno Pues unas técnicas especiales Que podéis ir desbloqueando Comprando y demás Y bueno A ver que nos ponen Además de separar Tirón de cadenas En esta técnica especial Hemos reajustado Su mecánica de inercia La mecánica de inercia Inercia Recordamos que ahora Como le llaman a las bolitas Si después de alejar Al objetivo Se continúa Con un ataque ligero Para volver al combate Se consume Uno de inercia Vale Es decir Cuando tú saltas Y te alejas Y vuelves a golpearle Consumes uno de inercia Vale Si en cambio Se continúa Con un ataque pesado Se consume Toda la inercia Y se realiza Un golpe de cadena Cuyo daño Aumenta enormemente Por cada unidad De inercia consumida Es decir Lo que nos están contando aquí Es que Con las hojas encadenadas Cuando saltabas Del behemoth Y golpeabas Con el ataque simple Te gastaba un punto ¿No? Tú saltabas Davas la vuelta Y golpeabas Te gastaba un punto No Ahora cuando Hagas el vuelo este Que si lo hace Que yo no sabemos si lo hace Y golpeas Te va a gastar Todos los puntos acumulados O sea que dijéramos Que va a ser un golpe Como mucho más tocho Más fuerte Estos cambios Permiten tomar decisiones Tácticas en relación Con esta técnica especial La usarás Para esquivar Los ataques Y reposicionarte Y así ahorrar Aguante ¿O preferirás Reservar la inercia Para asestar Un buen golpe Capaz de aturdir Al behemoth En un momento clave Tú decides Slayer Bueno 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 Danza insaciable Se han llevado Se han llevado a cabo Los mismos cambios De la mecánica De inercia Y tirón De cadena De danza Insaciable Que es para Danza del segador Cuando haya un ataque Ahí tocho Ya sea de un modo O otro Básicamente gastas Toda la inercia Va a ser así Pero bueno Y luego además De los orbes curativos Que se generan Ahora proporcionan Una bonificación De daño Al slayer Que recuperará Toda su salud O tenga su salud Al máximo Bueno Vale Ataque cruel De fisura Vamos a ver esto Ataque cruel De fisura Loco Esto seguimos sin audio ¿No? Nos han puesto sin audio Vale Este es el El que Antes te metías Como bajo tierra Y le golpeabas Ojo Porque El golpe que le das Sigue durante un rato Dándole Caña Le golpea dos veces Uno aquí Le golpea otra vez aquí Y el daño sigue Como A ver No es un daño Es como si Metieses un pilón Y luego la explosión Que si que le hace Bastante más daño Bueno bueno Curioso Curioso cuanto menos Ahí lo dejamos Ataque cruel De fisura Ahí lo tenemos Esta técnica especial Conservará la capacidad De teletransportar Y atravesar a los Begemuth Haciéndote invulnerable Pero ahora Deja un estado negativo O marca Que inflige daño Con el tiempo En la parte que le golpea Cuando esta marca Desaparece Inflige daño adicional Por cada marca Que siga estando activa En ese momento Si eliges el momento Adecuado Y tienes una buena Puntería Serás capaz De infligir una cantidad Inmensa de daño Con esta técnica especial Cuantas cosas a probar Y cuan poquito tiempo Voy a tener Pero bueno Intentaremos Traerlo todo a la vez Modificaciones Cuchillas cerradas Estas otras De las opciones Que podíamos Coger Estas se conseguían Básicamente Subiendo el arma Utilizándola y demás Esta modificación Ahora otorga A tus ataques ligeros Una probabilidad De aumentar el daño Y diente Del próximo combo Embate lacerante Que ejecutes ¿Vale? Bueno pues bien Bien ¿Vale? Luego esta cadena Ligera Además de aumentar La longitud De las cadenas Para movimientos Como vuelta de hoja O tirón de cadena Esta modificación También incrementa El daño De tirón de cadena Y rellenar El medidor Al propinar Un golpe Esto va de maravilla Para enfrentarte A los behemoths Rápidos y ágiles Como el karabakh O el reza kiri Y luego tenemos Las cuchillas De demolición Vaya músico Tieno ¿Cómo acaba esto? La bonificación De daño Ahora se aplica A los esbirros A la fauna De los objetos Creados por los behemoths Se obtiene Uno de inercia Al matar Cualquiera de estas criaturas O destruir los objetivos O sea Que con las cuchillas De demolición Si Si cogiéramos Esa opción Serían perfectas Para enfrentarte A behemoth Que bien Creen cosas O bien Creen minios Rollo boreus O el store cloud Que van poniendo Ahí los pilones Y demás Bueno pues Es una base Interesante No creo que se utilice Mucho Pero Pero está bien Bueno Es una opción más Y bueno Dice que Pues todo llegará Vale vamos Vamos al principio Escucha Es contundente Si que le han hecho Una buena renovación Luego ya veremos Cuanto está Debugueado Pero La renovación Parece importante Los cambios Parecen A mejor A priori Así parece ser Combinaciones Técnicas diferentes Parece más divertido Luego que tenemos Tenemos el rediseño De islas Se ha rediseñado El desfiladero El lado Y la avanzada Boreal Con una historia Más cautivadora Explora Explora estos dos islas Errantes Fortifica sus defensas Y ayuda a la línea Alinea Silver A combatir la amenaza De los Behemoth Y esto no Es más que el comienzo De todos los que planeamos Añadir los términos De aventura Historia Y actividades En el campo de batalla Vamos Que se están pensando Remodelar todas las islas Y ponerle Pues más decorados Más historias Para que se vean Mucho mejor Eso está bastante bien Porque no Porque de vez en cuando Te vean cambiando Aunque sea lo mismo Pero con un toque diferente Es otra cosilla Luego tenemos El pase de cacería De señores de la guerra De Krolach Y aquí tenemos dos skins Bueno Te dice aquí Que el Rasgid acude A los Krolachi En busca de ayuda En el próximo conflicto Contra Ostia Desbloquea sus brutales Elementos cosméticos De azote de los páramos En el último pase de cacería Y disfruta de la historia A través de las misiones Semanales No creo que pongan aquí nada ¿Ves? Efectivamente No ponen nada Seguimos con lo nuestro Pero bueno Aquí tenemos Otra raza más Otros personajes Diferentes Que se añaden Al Rasgate Bueno Y por aquí tenemos Actualización De la aprovisión De recompensas En el cual Pues bueno Oye Me mola Estas aquí Me molan Not bad Not bad Me gusta Me gusta Y a partir de aquí Vamos a una zona Un poquito de equilibrio Ay La verdad es que se pone Un musicote Bueno Ahora el medidor Se llena En una cantidad fija Bueno hay Por cierto Hay bufos Hay muchos bufos Sobre todo Algunas células En los cuales Pues bueno No se utilizan tanto Dice Ahora el medidor Se llena En una cantidad Fija Con cada ataque Individual En lugar del daño Vale Esto es lo que hemos leído antes Las marcas pequeñas Que aparecen bajo el medidor Del arma Ahora tienen un nombre Oficial Inercia Vale Esto 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 es el resumen De lo que hemos estado leyendo Vale Sin más Osea que no Sería repetirlo todo Si queréis Leerlo de nuevo Pues una pequeña pausa Y lo leéis ahí tranquilamente Repetidores Se ha aumentado De 400 a 450 Por defecto potenciado A 450 a 500 Es decir Recibe un bufo El daño de cámara de salva Vale Cámara de salva La nerfearon En uno de los partes anteriores Y deben ser que han dicho Bueno Que a lo mejor Nos hemos pasado un poco Vas a darle un pelín más Y le han dado un pequeño bufo Vale El cronoboro Se ha aumentado Un poco el tiempo Que el cronoboro Permanece aturdido Es decir Que nerfeo Para el cronoboro Guay para nosotros Porque sigue siendo Más fácil Vale Para todo Sobre todo Para aquel que le cueste Osea Más tiempo en el suelo Mejor Se ha reducido La ventana de daño Activa En su cuerpo Cuando se enfurece Hay un bufo para él Se ha aumentado El tamaño De su ataque de área Cuando se enfurece Bufo para el cronoboro Más difícil Para nosotros Y se ha reducido aún más La cantidad de colisiones Involuntarias De los jugadores Al moverse alrededor Del behemoth Para impedir Que sean propulsados Vale Eso ha sido Un pequeño arreglo Un pequeño fix Para nosotros Bueno pues Por un lado le suben Por otro le bajan Ahí veremos El faela Se ha aumentado Se ha aumentado un poco El tiempo que permanece En el suelo Un proyectil Antes de explotar Será mejor Que te pongas Pies en polvorosa Bueno Pequeño retoque A las explosiones De las púas Que lanzan Divisas Bueno Las fichas As Ya se van a ir Del juego Van a Automáticamente A cambiártelas Por fichas De De polvo De aether Vale Ya las fichas As Desaparecen totalmente Así que Bueno pues Ahí se quedan Dice por aquí Jugabilidad Vale Aquí vienen los aumentos Vienen los buffos Para nosotros Vale Se ha aumentado La duración De furor A etérico De la célula Implacable De los rangos 5 y 6 Vale Pequeño buffo De 30 a 50 Sube a 60 a 100 Se ha aumentado Las cantidades equivalentes A la bonificación De daño hiriente De células pinosas Al golpear Como en las hojas Encadenadas Le han metido Daño hiriente Han dicho Pues un pequeño buffo A estas células Que yo creo que No se tienen que utilizar Casi Se ha aumentado De 200 200 A 400 Bla 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 La bonificación De daño hiriente A las células Espinosa En los rangos 4, 5 y 6 Al propinar Un golpe Después de esquivar Más buffo Para células hirientes Se ha aumentado Bla 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 El daño hiriente De la célula Despiadada Contra 4, 4, 5 y 6 4, 5 y 6 Más buffos Al daño hiriente Los dimiluscos Gélidos Es decir Los caracoles Ahora aplican El estado negativo Enfriado En lugar de congelado Vale Era un poco absurdo Que es un caracol De esos Te congelasen Entonces ahora Te aplican frío Vas más despacio Más lento Tal Pero no te congelan Perfecto Me parece un buen cambio Escalada Los serlayers Ahora necesitarán Un arma De nivel 18 Y tener En el nivel De escalada 20 En el mismo Tipo de escalada Que escalada Heroica Actual Para unirse A una partida Pública Es decir Que hacen Un pequeño Equilibrio En las escaladas De tipo Heroica Y mínimo Necesitas Un nivel 18 Y Tener un nivel 20 En escaladas Normales Es decir Si tienes Nivel 18 Pero en las escaladas Normales No tienes ese nivel 20 No vas a poder Entrar en las Heroicas Y viceversa De acuerdo Así que Me parece bien Que pongan unos mínimos Para que la cosa Sea un poco factible Bueno En el campo de batalla A ver El nuevo behemoth El shabit Ahora aparece En el bosque brillante El desfiladero helado Y cabo de furia Le meten en 3 islas Del tirón Ojo Porque directamente Nos lo van a plantar En las rotaciones De las islas Y bueno Ya sabéis Bosque brillante Desfiladero helado Y cabo de furia Pero bueno Lo veremos en los vídeos El quiso flamígero Ya no aparece siempre En el bosque brillante Aunque sigue En esta isla Vale O sea Es decir Que lo han quitado De ser Pues mira Lo han quitado En bosque brillante De ser el Que siempre está constante Lo mismo Nos ponen al shabit Ya veremos El neizaga El neizaga ahora aparece En bosque brillante Hay cambios De behemoth El balomir Y el scan sísmico Ya no aparecen En bosque brillante El ember Mediglacial Ahora aparece siempre En desfiladero helado El neizaga Fauces eléctricas Y el balomir Ya no aparecen En el desfiladero helado Y el reef stalker Ya no aparece En el cabo furia Bueno Han hecho una pequeña Reorganización De behemoth Unos arriba Unos abajo Metemos otros Cambiamos Bueno Está bien Si no les encuentras En un sitio Les encontrarás en otro Con un nivel Un poco más alto Un poco más bajo Interfaz de usuario Los núcleos Que se compran En la tienda De Dama Fortuna Ahora aparecen En categorías diferentes En el rompenúcleos Es decir En las células Donde Los contenedores ¿No? Se ha añadido El mapa del rushgate Al menú principal Uff Esto es muy interesante Sobre todo para mí Se ha añadido El mapa del rushgate Esto es muy interesante Para mí Porque podemos Hacer muchas cosas Con eso Se ha añadido Una barra de progreso Y estado completo A las secciones semanales De la pantalla De desafíos A ver Mejora interfaz Se ha mejorado La interfaz De las misiones Que aparece en el interior Actual Con los personajes Secundarios Y los jugadores Ahora pueden ver Su nivel de escalada Y progresión Directamente en el menú De cacería Al seleccionar Una escalada Bueno Facilidades Para ver las cosas Rendimiento Se ha mejorado El rendimiento Al hacer las compras En las tiendas Se han mejorado Los tiempos de carga En todas las plataformas Y se ha mejorado El rendimiento Del juego Al navegar Por los menús Ojo Mejores de carga En todas las plataformas Ruido PC Todo a tope Ahí mejorando Y se viene en 4K Se ha eliminado El efecto visual De la sangre Al propinar golpes Para simplificarlos Bueno Se ha eliminado Las carreras Del rasgue Debido al poco uso Que se les daba Y porque No cumplía Los estándares de calidad A ver Las carreras Del rasgue Eran un meme Yo nunca he visto A nadie Haciendo las carreras A ver Si me dices Que me pones Las carreras Y me pones Un premio Al más rápido En yo que se Al más rápido Que lo haga En un mes Te lo compro Porque la gente Va a hacer carreras Para llevarse ese premio Pero así Sin más Por Por las risas Dices Es que Voy a perder tiempo Hacer una carrera O ir subiendo Algo No se No tiene mucho sentido Misiones Los objetivos De todos los jugadores Que participen En el evento isleño Ahora se completarán Como corresponde El rumor De la guadaña sombría Ahora se consigue De un erode Sanguinoliento Cargado etéricamente En todas las islas No solo en la refinería Ignea Si alguno no había conseguido El rumor de la guadaña Se consigue solo y únicamente En la refinería Ignea Ah pues no Pues ahora no lo cambiamos Ahora ya en todas las islas Que esté ¿Vale? Se ha solucionado un problema Que hacía que algunos desafíos Se reiniciaran al entrar En el rasgue Tras el restablecimiento semanal Muy bien Ahí Arreglando errores Jugabilidad Al autoinfligirse daño Como cuando se usa La unicélula de aparición O la célula parasitaria Ya no se consumen Acumulaciones De la mejora del tónico De evaluarte Perfecto Es entendible O sea no te quita escudo Cuando lo tengas La regeneración del aguante De furor a etérico Ahora otorga Más 15 de aguante Por cada segundo Como estaba previsto No lo hacía antes Ahora sí Lo corrigen Los jugadores Ya no pueden cambiar Su equipamiento Al activar la habilidad Del tracks Es un pequeño Pequeño glitch Se ha corregido El temblor excesivo De la cámara Que se producía Con el ataque De golpe danza Del seador Y los demás fuentes De daño Se usaban Con unos repetidos equipados Ahora respetan Sus tipos de daño previstos Pues ya está Arreglando cosillas Los golpeadores Ya no se indica Que los puños De pájaro De fuego Se pueden fabricar Cuando aún No se han desbloqueado Pequeños problemillas Phylax Se ha arreglado Un problema Que permitía destruir Los proyectiles Del Phylax Con el primer golpe En lugar de Infligiéndoles daño ¿Vale? Y se ha corregido El error que impedía Reproducir el efecto De explosión De los proyectiles Si se destruían Antes de tiempo Y luego Pues bueno Interfaz de usuario ¿Vale? Y luego ya Errores conocidos Bla 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 Bueno y aquí básicamente Pues eso Pequeños correcciones Que hacen Dar una pausa Y si queréis leer Y demás Y poco más Así que bueno Básicamente ¿Qué se viene en este parche? Por hacer un pequeño resumen Bueno pues lo que se viene Es el nuevo Begemuth Con sus nuevas armas Nueva armadura Todo el cambio De manejo De las hojas Encadenadas Con su nuevo Daño De Hiriente Rediseñamos Algunas islas Metemos el Begemuth En las islas Directamente Y luego pues El nuevo parche Perdón El nuevo pase De cacería Con su Cambios en la tienda Para poder conseguir Skins Así que bueno A darle caña Chavales Disfrutarlo Yo ya sabéis Que me voy de viaje Pero intentaré grabar Hacer una guía Ver los cambios Enfocarlo todo bien Y tocar el tema Todo lo posible En unas pocas horas Que tendré Pero lo haremos posible Así que si queréis Informaros de todo Ya sabéis Un rico like Se agradece Y sobre todo suscribiros Si no os perderéis toda la información Adiós Chao Chao